Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a su programa de tutoría a distancia del Ministerio de Educación. El día de hoy queremos acompañarte en este tiempo en casa para seguir aprendiendo. Como ya saben, mi nombre es Martín y el día de hoy te acompañaré en esta actividad de tutoría. Auristela también nos acompaña, aunque desde su casa, al igual que yo. Hola, amigas y amigos. ¿Cómo están? Espero que entusiasmados como yo de empezar esta actividad de tutoría a distancia. Así es, Auristela. Hay que recordar que este programa está dirigido a todos los estudiantes de primaria, de primer a sexto grado. Y como ya saben, antes de empezar a hablar del tema de hoy, iniciaremos con los saludos de nuestras amigas y amigos a nivel nacional. Esta parte del programa me emociona mucho. ¿De qué localidades nos llegarán los saludos? Escuchemos. Hola, soy Alexandra Quintinostroza. Vivo en el distrito de Atevitarte. Soy de segundo de primaria. Un saludo a los niños y niñas de la costa, sierra y selva, especialmente a los de primer y segundo de primaria. Espero que se estén divirtiendo mucho con sus profesores y profesoras. ¡Chao! Hola, mi nombre es Alexandra. Tengo ocho años y vivo en Los Olivos. Soy de segundo grado de primaria. Yo vivo con mi papá, mi hermano y mi perrito Gaelo. Mi papá trabaja aquí en la casa. Yo amo salir de paseo, también amo estar con mi perrito, jugar con mi perrito, jugar con mi hermano y jugar con mi prima. Saludos a Cielo y a todos mis compañeros y compañeras del segundo grado. ¡Adiós! ¡Excelente! Muchas gracias a las personas que nos envían sus saludos. Ellas nos comparten sus costumbres, las cosas que les gusta hacer y cómo la pasan con su familia. Esto nos permite sentirnos más cerca a pesar de la distancia. Sí, más cerca de mis compañeras y compañeros. ¡Eso me encanta! Auristela, ya casi estamos finalizando el año, lo que significa que muy pronto concluimos con los programas de tutoría que con tanto cariño hemos estado presentando para todas y todos los estudiantes de primaria. Sí, profesor. Este año ha pasado muy rápido, quizás porque ya me estaba acostumbrando un poco más a las clases virtuales. Es muy probable, Auristela. Hoy hablaremos de un tema que seguro te ha acompañado también a lo largo de este año. ¿Qué será, profesor? ¡Han sido varios! Antes te pregunto, ¿cómo hiciste para alcanzar tus metas durante este año? Creo que hubo varias cosas que me ayudaron, pero la más importante fue que no me rendí, profesor. ¡Excelente, Auristela! ¡Qué alegría lo que me cuentas! Eso tiene un nombre y se llama Perseverancia. ¡Ah, profesor! Entonces, el tema de hoy es... Soy perseverante para alcanzar mis metas. Auristela, ahora que estamos llegando al final del año, cuéntame, ¿qué ha sido lo que más te ha gustado? Mmm... Han sido varias cosas, profesor. Creo que este año me ha ido mucho mejor que el anterior. Además, he podido aprender algunas cosas que no conocía y lo mejor es que lo he aprendido con toda mi familia. ¡Qué genial, Auristela! ¿Qué cosas aprendieron juntos? Mmm... Algo que me gustó mucho fue aprender a tallar madera. ¿Y cómo te fue con eso? Seguro has realizado cosas muy bonitas. Al principio me costó un poco, la verdad. Las primeras figuras no me salían muy bien, pero mi abuelito me tuvo mucha paciencia. Empezamos por lo más sencillo como hacer dados de maderita, y no me detuve hasta que me salió bien. ¡Auristela! ¡Qué bueno que tuviste a tu abuelito que te pudo apoyar tanto y te tuvo tanta paciencia! ¿Y en las clases, te ha pasado algo parecido? Sí, profesor. Recuerdo que tuve que hacer una exposición sobre el ciclo del agua, y al inicio me fue un poco difícil aprenderlo. ¡Uy! Es un tema interesante. ¿Y qué tal te fue en la exposición? Al final, salió súper. Mi mamá me ayudó mucho, y practiqué bastante con ella, hasta que lo comprendí y pude hacer una buena exposición. Hasta mi profesor me felicitó por eso. ¡Qué bueno, Auristela! ¿Y qué crees que tienen en común ambas situaciones? Mmm... Creo que en los dos casos, aunque al inicio no me salía bien el tallado de las formas, y lo que pensaba decir en la exposición, no me rendí. Y continué practicando mucho hasta que me salió muy bien. ¡Exacto, Auristela! Pudiste lograr tus objetivos gracias a que practicaste mucho y no te rendiste. Es decir, fuiste muy perseverante. Sí, profesor. Fue por eso que me fue muy bien. Ahora, vamos a recordar algunas de las situaciones que podemos reconocer en las que hemos alcanzado nuestras metas gracias a nuestra perseverancia. Y para eso, vamos a usar nuestra imaginación y nuestra memoria. Y vamos a recordar un momento de este año donde hayamos sentido que nos costaba mucho aprender algo. Profesor, ¿puede ser cuando quise aprender a tallar madera con mi abuelito? ¡Exacto, Auristela! Es un buen ejemplo. También me acuerdo de que mi hermana mayor estuvo aprendiendo a resolver ejercicios con ecuaciones en su curso de matemáticas. Al inicio no entendía muy bien, pero pidió ayuda a su profesora y siguió practicando hasta que pudo resolver todas sus tareas y su profesora la felicitó por todo su esfuerzo. ¡Qué bueno, Auristela! Tanto en tu caso como en el de tu hermana fueron muy perseverantes. No se rindieron y practicaron mucho para lograr lo que deseaban. En este caso, aprender algo nuevo. Pero también me doy cuenta de que, para que lo lograran, tuvieron el apoyo de otras personas. En tu caso, fue tu abuelito quien te apoyó. Y en el caso de tu hermana, fue su profesora. ¡Uy, sí, profesor! Porque yo al principio, cuando no me salían las cosas, me sentía un poco molesta. ¿Y qué más sentiste, Auristela? Además de sentirme molesta, también me sentí triste. Porque pensé que nunca iba a poder aprender lo que mi abuelito me estaba enseñando. Recuerdo que una vez tuve ganas de dejarlo todo y no seguir intentando. ¡Oh, Auristela! A veces cuando no queremos aprender algo nuevo y no lo logramos en el primer o segundo intento, podemos sentir esas emociones, como la cólera o la tristeza, o incluso frustración, que es cuando sentimos que no lo podemos lograr. ¿Cómo sentiste tú? Sí, profesor. Pero en esos momentos, mi abuelito se acercaba y me decía que no me preocupe, que poco a poco iba a ir aprendiendo y me abrazaba. Yo me sentía más tranquila. ¡Qué bueno que tuviste ese apoyo de tu abuelito! Esos abrazos son mágicos. Incluso en algunas comunidades vienen acompañados de cantos que tienen el poder de llevarse todo aquello que nos molesta, o incluso que nos da miedo. Para poder ser perseverantes, también debemos aprender a manejar nuestras emociones. Sí, profesor. Recuerdo que en un programa hablamos de eso y de cómo podíamos mejorar cuando teníamos emociones como el enojo o la vergüenza. Así es, Auristela. Cada vez que teníamos alguna emoción de ese tipo, podíamos detenernos para respirar y responder de manera más asertiva a la situación. Se nota que estuviste muy atenta al programa en el que hablamos de las emociones. Sí, profesor. Fue uno de mis programas favoritos. Además, como has mencionado, es importante que podamos buscar apoyo si sentimos que lo necesitamos. Como mi hermana, cuando le pidió apoyo a su profesora, al darse cuenta de que sola quizás le iba a ser más difícil aprender las ecuaciones. Exacto, Auristela. A veces podemos sentir también vergüenza, y eso puede ser un obstáculo para pedir ayuda. Recordemos que siempre habrá personas que estén dispuestas a ayudarnos, como nuestros familiares, docentes, entre otras personas de nuestra confianza. Sí, profesor. Eso es algo que también mejoré en este año. Antes me daba mucha vergüenza preguntar o pedir ayuda cuando no entendía algo. Ahora lo hago más seguido. Me alegra mucho que hayas reconocido ese logro también, Auristela. ¡Felicitaciones! Seguro que otros estudiantes como tú han podido reconocer varios de sus logros gracias a su perseverancia. ¡Felicitaciones a ustedes también! Muy bien. Aquí, en Manos a la Obra, vamos a realizar un dibujo con los materiales que tengamos cerca. ¿Cómo lo haremos, profesor? Seguiremos los siguientes pasos. Primero, vamos a recordar los aprendizajes más importantes o significativos que hayamos tenido durante este año. Podría ser aprender a tallar madera, como en mi caso, o aprender a resolver ecuaciones, como en el caso de mi hermana. Exacto, Auristela. O hablar en público, o hacer nuevas amigas o amigos. Segundo, pensaremos también en cuáles fueron las cosas o personas que nos ayudaron a lograr esa meta o aprendizaje. Por ejemplo, la ayuda de mi abuelito y la ayuda que la profesora de mi hermana le dio para que aprenda a resolver las ecuaciones. También puede ser una hermana o hermano mayor, o incluso una persona de la comunidad que nos pueda apoyar en nuestra meta. Y tercero, haremos un dibujo de esa situación. Puede ser en el momento en el que estuvimos aprendiendo, o quizás cuando ya logramos lo que queríamos gracias a nuestra perseverancia y a las personas que nos ayudaron. Finalmente, puedes compartir con tu familia, tus compañeros y compañeras lo que dibujaste, y tenerlo en un lugar visible de tu casa para que siempre lo tengas presente. Profesor, ¿y si son varias cosas las que quiero dibujar? Puedes hacer todos los dibujos que quieras, Auristela. Lo importante es que reconozcas que gracias a la perseverancia y al apoyo que has recibido de tu entorno, pudiste alcanzar varias metas durante este año. Profesor, mi mamá siempre dice que es bueno ser agradecidos, que siempre hay personas que nos pueden dar la mano y ayudar de corazón, y que no debemos olvidarnos de esas personas. Comparto lo que dice tu mamá, Auristela. La gratitud es un valor muy importante, y que nos genera muchas satisfacciones también. Pero nota del antes, que tenemos otro programa donde hablaremos de eso con más tiempo y detalle. Ahora, pasaremos al bloque de Compartiendo mis saberes con los demás. Auristela, llegó el momento de escuchar una experiencia positiva y de aprendizajes de los compañeros y compañeras. Escucharemos atentamente las experiencias que nos compartirán hoy día. ¿De qué lugares nos llamarán? Buenos días a todos. Mi nombre es Zoe Cristina Chimpolanco. Estoy en el cuarto grado de primaria. Estoy en el Colegio Roja de América, en la ciudad de Iquito, Región Loreto. Hace dos años, se me fue difícil adaptarme a mis estudios, al deporte que yo practico, que es el karate. Pero con ayuda de mis padres, y mi perseverancia, estoy por lograr el cinturón negro a mi hijo. Todos nuestros estudiantes y también a sus familias. Profesor, creo que ya estamos llegando al final del programa. Tienes razón. Llegamos al final del programa de hoy. Entonces, profesor, ¿nos recuerdan las ideas principales? Claro que sí. Primero, a lo largo de este año, hemos tenido muchos aprendizajes, ya sea en los cursos que recibimos en la escuela, como en nuestro día a día con nuestras familias. Segundo, lograr estos nuevos aprendizajes puede que nos haya costado al inicio, y que incluso haya generado en nosotros emociones desagradables, como la cólera o tristeza, las cuales solos o con ayuda de algunas personas pudimos manejar adecuadamente. Tercero, de esta forma no nos dimos por vencidos y perseveramos hasta alcanzar nuestras metas. Ser constantes y practicar hasta alcanzar lo que deseamos ha sido clave en este año de tantos retos. Cuarto, además de nuestro esfuerzo, muchas personas, como nuestras familias, docentes, tutores y tutoras, nos han ayudado a alcanzar nuestras metas. Ellas y ellos también han sido constantes y pacientes, y siempre estarán dispuestos a apoyarnos cuando lo necesitemos. Profesor, yo quiero agregar que también es importante que pidamos ayuda o apoyo cuando algo no nos salga bien. A mí, antes no me gustaba porque sentía un poco de vergüenza, pero he aprendido que también es bueno pedir ayuda para alcanzar lo que queremos. Excelente reflexión, Auristela. Tienes mucha razón. Ahora, con estas ideas, nos despedimos hasta el siguiente programa. Que seguro será súper interesante como este. Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente programa. ¡Chao! Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente programa. ¡Chao! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra secuencia Mejorando Nuestras Prácticas de Cuidado. El tema de hoy es Escucho y comprendo lo que dicen mis hijas e hijos. Queremos comentarte y reflexionar acerca de cómo fomentar la escucha activa, el respeto por las preocupaciones, y cómo brindar soporte y seguridad emocional a nuestras hijas e hijos en tiempos de crisis. Para hablar de este tema, primero comenzaremos reflexionando sobre qué está pasando en casa durante este periodo de cuarentena, para prevenir el contagio del coronavirus. ¿Te has preguntado cómo te sientes tú y tu familia en esta nueva situación? ¿Cuál es tu mayor preocupación? Muchas veces nos hemos puesto a pensar en ello, y reaccionamos con enojo, frustración o tristeza sin saber por qué, ni qué hacer para sentirnos mejor. Vemos las reacciones de los demás en casa y no sabemos por qué actúan así, ni a qué se debe. A pesar de que los adultos podemos haber vivido situaciones críticas en años pasados, es posible que ya se nos haya olvidado cómo era eso de estar en casa reunidos, con menos información que la que tenemos ahora. Por otro lado, nuestras hijas e hijos no han vivido tales situaciones, por lo que les puede parecer muy frustrante, además pueden no entender las razones y pensar que es exagerada esa medida. Educando desde el amor ¿Cuántas ganas tenemos de salir como antes a dar una vuelta por la plaza, visitar a los familiares, o conversar con vecinos de lo que ocurrió en la comunidad o en el barrio? ¿Extrañamos todo aquello que hacíamos y que hoy al permanecer en casa no podemos hacer? Esas fuertes ganas de vivir lo de antes nos producen frustración, cólera y por tanto nos mostramos sensibles e irritables, que a nosotros nos pasa a nuestras hijas e hijos también. ¿Te ha sucedido de pronto que tu hija o hijo responde con cólera y gritando ¡Estoy aburrida! ¡Estoy aburrido! ¡Quiero salir! Entre otras frases, pues todo ello es totalmente natural. Así como si nosotros los adultos también lo dijéramos, solo que nos controlamos más. ¡Qué mejor oportunidad enseñarles a reconocer y controlar esas emociones que estamos viviendo! Te invito a que juntos podamos encontrar algunas acciones que puedas hacer en casa para afrontar mejor este tiempo de cuarentena, brindando apoyo y soporte a tus familiares. 1. Reconoce qué sucede contigo. Este paso implica mirar hacia adentro. ¿Cómo estás? ¿Qué te está sucediendo? De repente necesitas tomar un respiro. Ahora, toma aire. Y siente cómo se comprime tu estómago y cómo se hincha nuevamente. Recuerda que una rabieta no cura a otra. Si nosotros nos mantenemos calmados, con seguridad disminuiremos la tensión del momento. Ponte en sus zapatos. Es probable que este grito sea una suma de una serie de situaciones que fueron ocurriendo una detrás de la otra, como si se tratara de una película. Por ejemplo, te estuvo pidiendo jugar. Luego su hermana o hermano le quitó algún juguete. En fin, todo ello suma a que insistan en salir de la casa. ¿Será que no intervenimos a tiempo porque estábamos ocupados o consideramos que no son tan importantes ante esta crisis? Sin embargo, todas estas pequeñas situaciones son igual de importantes porque reflejan las preocupaciones y necesidades de tus hijas e hijos. 3. Escucha con atención. Agáchate. Ponte a su altura. Pregúntale qué sucedió. ¿Cómo te estás sintiendo? Ayúdale a expresar lo que le ocurre. Y finalmente, pregúntale ¿Qué necesita para sentirse mejor? Es muy importante que acompañes estas emociones. Si necesita llorar, que llore. Que sepa que estás allí para cuando lo necesites. 4. Habla desde el amor y el respeto. Le explicamos con palabras sencillas. Puedes usar un cuento o una historia. Puede ser la tuya. Que ayude a explicar desde esa niña o niño que fuiste y desde sus emociones. ¿Por qué no podemos salir o hacerlo de antes? Coméntale que entiendes por lo que está pasando y de la rabia que experimenta. Porque nosotras y nosotros también la sentimos. 5. Asuma un compromiso. Pídele que te diga de qué forma podemos estar mejor y qué podríamos hacer en familia para sentirnos mejor. Todos los que convivimos en casa podemos contribuir. Recuerda que toda situación de crisis es una gran oportunidad de generar aprendizaje. Educa desde el amor. Enseñales a ser solidarios con nuestros vecinos mayores, las personas que siguen trabajando, entre otros. Ser creativos para resolver problemas e inventar nuevas actividades divertidas. Y por supuesto, enseñemos con el ejemplo. No pierdas esta gran oportunidad de conocernos más como familia, formar nuevos hábitos y aprender a controlar nuestras emociones juntos. Por eso yo, me quedo en casa. Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú 2021. Gobierno del Perú.